El jueves 15 de agosto se disputará en el puerto de Barbate el primer trofeo diputación de Cádiz de botes cabeceros. Los puertes cabeceros últimamente eran un poco más posible que llevábamos a la protesta. En ese palco lo utilizaban cuando llegaban a la botella de regalos, podían los marqueros, disputaban y con ese palco lo utilizaban a la antigua regala de botes. Esta jornada de competición reunirá 17 tripulaciones de clubes de Cádiz, Málaga y Sevilla. En total, 120 remeros. Están apoyando a un club bastante joven, como es el club de remo de Barbate, de los cabeceros, en el que se enjuga, aparte del deporte, por la tradición, ya que se ha intentado rescatar este tipo de botes. Barbate aspira a ser un referente en los campeonatos de remo.